Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al canal de Falla en Boica para una nuevecita exploración urbana. En esta ocasión nos encontramos nuevamente solo, Solinskis de Azolapa y pues estamos en el Panteón de Tapias, dicen que viene a tirar mucha brujería aquí porque yo soy de los que tiran brujería aquí, entonces pues sí, vamos a ver qué nos topamos. No vienes solo, puñetón. No, pero pues la gente no puede saber. Bien, entonces agarras el, este... ¿No puedo decir nada pues? No, bueno es que te voy a dar una tela negra para que te la pongas. No. Y te vas a ir entre las tumbas a correrle. Estás tonto. Para fingir manifestaciones y ya. Si nomás le cortamos esto y ya. No, que se creen mi gente, vengo aquí con mi... Vengo aquí con mi hermana. No, no, no. Está borrosa tu cámara. Aquí también encuentro con mi hermana para hacer la exploración hasta que el fin se animó. Y pues bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿verdad? Pues comencemos. Y pues bueno gente, comenzamos. Está cerrado ahí, así que tenemos que echarnos un tremendo parkour. Bien. Primero, entramos y lo primero que vemos aquí suena es esta área. Pues para velar al muertito, al muertonski, sororonski. Aguas porque aquí en este momento hay un chingo de arañas. Cuando venimos a todo lleno de telarañas de vida negra. Y pues bueno, esta zona es muy sencilla, ¿verdad? Acá deja de correr. Lo chido del fondo, la parte antigua. Creo que si hubiera velado ya no se hubiera dicho algo, ¿verdad? Oye, no lo sé. Ay, ¿qué pasó volando por arriba de mí? Ay, sí, se ve algo por allá. Un niño. Era un... Si lo vi, era un ave, pero... Me voló con su racho lazo. Era así, muy flaquita. No, no sé si... No, como para que sea un... Uy, una coquita. Ay, ay, ay. Y está cerrada. Ay, es de vídeo, güey. Sí, pero está fría. Este... Sí, por el ambiente... Qué bollizos. Aquí... Está fría, ya, ya, chingada. Me la voy a robar como las caguamas u otras, ¿eh? No, qué se cree. ¿Qué se cree, jovení? ¿Qué se cree? Fabián no mames, sabrón. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Estoy lleno de culo. Güey, no me asustes. Güey, estás más tú. ¿Sigues ponte a grabar tú, por si ves? Pero fue tú. Fue el reflejo de la lámpara, güey. Sí, andale. Mucha sombra se hacen por la lámpara. Uy, qué miedo con pillar. Sí, entonces, tú fíjate así como que en las tumbas. Ponte lista para cajas de cartón. ¿Para cajas de cartones? Sí, ya te la sabes cómo el campesino envuelve las cosas. Y telas, telas. ¿De colores? Sí, de colores como las que... Pues sí, viste el vídeo, ¿no? Sí. Sí, porque al parecer es el modus operandi que están utilizando los... los brujos que están contratando últimamente. A ver, por acá se me figuró. Y bueno, como están cerrados estos lugares, pues... Como verán, hay pasto muy alto. Pues obviamente no lo están poniendo, ¿verdad? También por eso aprovechan a hacer brujería. Eh, qué chistoso, ¿no? Qué güey. Lo hice para allá. ¿Para allá? ¿Para qué? No, nada. Y qué raro, ¿no? Agua. Así nomás. Parece como que le tiran una velita ahí, ¿no? O para las flores, ¿verdad? Pero es que está... Pero no te creas, ¿quién sabe qué sea? Porque llovió y pues... Pues que fue para flores, era como ese. Sí, de agua. Con la llovida. Simón. A ver, pues, continuamos. Ese es a su gustito, al joven. Bien. Esto es un arreglo, dije. Es un arreglo de flores. No lo vamos a ver porque está bien marrano. Ay, no me quiero ensuciar. Venga, ven. Oh, cloro. Agüepo. Shots. Shotsitos de cloro, papá. También hay un chingón de telarañas por aquí. Tú no se preocupe por las telarañas por ahí. Flor, sí quita. Tiene como... ¡Uy, hijos de visión! ¡Ew! Ahí está la arroña, no. Eso me viene en video, pero... Ahí está la arroña, no. ¿Qué pasa? O sea, sí está peligrosa porque... Le caminas a eso. Y esa cosa está bien colorida. O sea, que está bien venenosa también. Sí, chingón. Por las orillitas. Bueno, más bien por allá... Por la entrada, porque pues... ¡Oh! Un roserión. ¡Oh, yeah! Ya empezamos a encontrar artículos que vamos a ver para los siguientes niveles del juego, Diera. ¿Lista para enfrentarte a Nemesis? Eh... ¡Claro! Pues viste el otro no, que me encontré una tiara. Ah, sí. Sí, ah, carajo. He jugado suficiente R.C. de Nivel para saber qué va a pasar. ¡Uh! Este se le rompió su sueste. ¡Oh, man! La veo ahí. ¡Eh! Así, no encontramos más compas que les hacen brujería por acá. No sé, los narcos que viven aquí en la ferrería. ¡Uy, chapulín! ¡Uy! ¡Compa! ¿Qué haces? ¿Qué, mija? ¿A poco vienes mi novio? ¿Qué? ¡Eres arte! Softboy. Softboy, más bien. Cariñosito, voy. Solamente nomás vamos... Aquí estamos, este, por encimita porque es la zona nueva. ¡Ay, cabrón! Está bien. ¿Y tú quieres venir con quién sabe qué ropas? Me quiero venir con tapón. Sí, ya sé, güey. ¡Ah, me pica! ¡Ah, fuck! ¡Ay, güey! Se pica bien delicioso. Me voy a atrever el táctico. ¡Ah! Topo chico. ¡A huevo! Ya tenemos la coca, topo chico, el cloro. Ya nos abramos unas cubazas. ¡Deliciosa! Con el anancio, con el clarancio. ¿Son pájaros eso? Quiero suponer porque... Soy yo. Tengo las patas. ¡Pues madrecita, güey! Sí, ya sé. Pero mira, ya se están acabando las zonas. Hay, hay, hay una área, el área vieja. Yo creo que cuando venía con estos güeyes son los que eran los que hacen los ruidos, ¿por qué? O no sé si son los güeyes que te llaman la vibra o algo, ¿por qué? Oye, es que era bastante lejano. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está ahí nomás? ¿Qué? Está ahí nomás. Si se grita. Pero esto sí no lo han podado desde que empezó la cuarentena. Desde nunca. Yo creo que no está en el futuro. No, cuando venimos otra vez estaba podado. ¿Hace cuánto vi? Pues la... El año pasado. No. Pero esta no es de un año. ¿Qué por ahí? ¿Sabes qué pasaría si fueras Alberto Delarco? Ah, si fuera Alberto Delarco en este momento, este, ya, este, te diría, te diría, oh, ¿escuchas eso? Sí. ¿Escuchas eso? Oh, 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 no manches, no manches. Y luego, este, ya, cuando edite el video, ahí le pongo, este... El primer grito de mujer que salga en YouTube. Así es. Y luego, fíjate en los tumbones, quizás tienen cosas interesantes. Oye, ¿la coca sí te andragas? Está sellada, ¿no? Ajá. Ahí. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Ves? Otra coca. Ah, mira, si se la plantaron la coca. Bro. Ah, está lista. Sí, ya no tiene gas, ya no la quiero. Uy, 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 uy. Hijo de su reverencia. ¿Qué quise? Una herradura y un clavo de... De vía de tren. Eso de ahí... Ojalá me lo pudiera robar para ponerlo para mi... Para mi abun. Me quedaría maloncísimo. Odio todo. ¿Y por qué no habría ese poder? Eh, porque se lo estaba robando el muerto y luego hay pedos, güey. Y luego, créeme que están caras esas obras. Ah. ¿Por qué no? Porque está casi mal usada. ¿Por qué tienes una cerradura? ¿Eh? ¿Por qué tienes una cerradura? Ah, sí, pero entre más viejas, más acá, más usadas. Mamalón. El uso es lo que le da la... El sabor de ese espíritu. No, vamos por aquí, que me hay pasta. Sí, 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 sí. Me falta esa zona de en medio, pero pues, meh. Por lo general, aquí en las exploraciones, los que más me están suces son los pajarillos. Que salen volando los güeyes. ¿Los qué? Los pájaros. ¿Pájaros? Ajá. ¿Me abriré? Eh. No. No. No sé, brujería está bastante quebrón, porque pues... No te quiero decir. Chingos de velador a este, compa. Que ven, ya nos adentramos al... ¿Tumbaron? ¿Tumbaron la barda? Porque no veo barda. Que había una barda que separaba toda el área vieja de la área nueva. Ay, me pegué bien, chavaloso. Ok, vámonos allá para... Ay, güey. Son todas las que pican... No manches. ¿Qué? Son todas las que pican bien macizo. Ay, quiero que rodear. ¿Qué quieres pasar por ahí? No. No es la tumba de alguien eso. Si me hace que sí, vájate, compa. Sorry. What the fuck? Ah, mira. Ahí es donde te decía. Ah, ok, ok. Sí, es donde se... Porque nosotros... No, pues lo vemos hasta que no cabe. ¿Hasta vos? Pues hasta nos podemos salir... A ver si quieres. A ver, pues ahora qué. Pasar todo este level. No me la malita. Ay, espérame. Ya te crees. Sí, sí se puede. Ya. ¿Cómo es que sí? Pues para acá. Para el área. Más viaje. Au. Ay. Ay, Dios mío. Pica bien hardcore. Ay, la chiquita. O sea, allá es más arriba. ¿Qué, acá? Es de una barba. Sí, pero hay que resolver un puzle allá primero para desbloquear a este nivel. Ahí está en la mano. Sí. No, aquí está... Uy, güey. ¿Estás bien? Sí. Me resbalé. Sí, aquí está donde te hace que nos podíamos brincar. Pero no, hubiera estado más difícil aquí. Está muy alto del otro lado. Ah. Bien. Hay que continuar acá por las tumbas, por el área vieja. ¿Dónde está la tumba de este Holmes? Bueno, que me traje la mamalonda, buen segundo, ya están bien sobre el carril. Hey. Chale, están bien cerradas las tumbas aquí. Voy a tener que pisar alguna de ustedes, chavos. Ay, me hicieron la quebración de una uña. ¿Neta? Sí. A ver. Te asiento aquí. Güey, se pasan de lanza. Viene y me duele, güey. Ay. Hay que subirme eso. Me entran unos pies. Sí. Allá, ¿dónde te digo? Ay, güey. Aquí no se ve ni nada. Es aquí. Si piso a alguien de ahí, disculpe. Ay, güey. Oh. A pa' fuck psych. ¿Qué? De que está bien alto está la hierba. Pobre güey, que te han que contratar para limpiar todo esto. Los andileres, tienes que limpiar todo esto. Ay, bueno, entonces no se han topeado. Bueno, se han topeado. Es que, bueno. No vamos a ir porque qué hueva. Pero de ese lado hay unas, este, tumbas del 1800 y ferias. Su piche madre, mi madre. ¿Vamos qué? Pues de regreso, par ya. Dale. Yo pegué. Oh, se picó bien rico. Y, oh, mira qué interesante. ¿Qué? La tumba de este men se llenó de una planta en específico. Uh, bonito. Interesante. ¿No les parece eso curioso? ¿Qué traes? No sé cómo con mi cajita me hace. Oh. Te quitas de una planta. No, chiquita. Ah, qué sé. Uh. Mamá. Ay, perdón, mi piso bien. Ay, perdón. Oh. 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 Es que ya no estaba la barda, te lo digo. Se me hizo muy raro. Oh, no, machis. Sáquese, homies. What's up? Eh? ¿Qué pasa? No. Ay, güey, ay, güey. Ay, checkpoint. Se metió un mosquito en la nariz. Ah, hormigado. Oh, no importa. No, chiquero. Si me hubiera traído el pantalón táctico. Yo no traigo. Ahora lo sueno. Ahora vamos a lanzarlo un poquito más para allá. Y lo voy a la derecha. ¿Qué? Es que tenía un lazo rojo, pero creo que estaba sosteniendo nada más el arreglo. Sí. Sí. Ay, güey. Ay, mi mamita se me duele. Me duele, mi mamita. Aquí hazle parkour al joven. Aquí hay un caminito ya. Mejor establecido. Tengo que ver mis videos. Y nos dice la gente que se ven cosas. Sí, ¿qué? Sí, amor. Ah, pinches pinas. Es. Trapeador. Bien, ya vamos al fondo. Ah, creo que esa era la barra que te decía. Ay, tengo más pinas aquí. Bien, nos vamos para allá. Vamos para la izquierda. Cuidado con la bajita aquí. ¿Y qué? Sí, y bien sabroso. No, 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 no. Apenas van de 17 minutos. O sea, me ha hecho más. The fuck? Y el mamabona. La película de La Malda, güey Sí, qué? La hierba alta De la... De los fichos chavones Oh, sí Sí, mira, tomaban la barda, porque... Era una barda vieja de canter, tenía barandal y tal, pero... Al momento la iban a arreglar No, pues ya de canter estaba bonito Estaba bonito, estaba bonito, estaba bonito Venga, 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 venga Mira, se dice pene, pene, pene Es que no hace un error ni uno que la vende La gata chahuacho por animales fosforelocos Dale la espalda No, nada No pity not Ya me desmortié, ántalo, ántalo Allá Bueno, nos brincamos allá ¿Nata? Sí Bien, vamos a divisar esas tumbas de aquí Encimita A ver qué trae Uff Active... Active, active la alarma Oye, cuando se brincaron a ver que estaba abierto a la red No, eso fue allá, este, en el pueblito, en el del Tunal Ajá Pero era una pichabardilla Y estaba abierta, y nosotros, ¡ah! Bye ¿Qué? Un hoyo Un hoyo No está muy profundo, ni pedo Que sube y que baja, que llega a Catlán Muy apropiada Muy apropiada la canción ¿A dónde van las muertes? ¿Quién sabe dónde irán? Ah, quiero ver si no traen nada aquí Gastón Bonskis ¿Ya? ¿Estamos por aquí, no? Sí, pero estamos por la parte de adentro, estoy yendo aquí Ah Las de... Ah, lo voy a gritar Yo quería cantar a más... para guamas Más guamas como yo No más, sí No más yo Pues sí, que... ¿Es un avión aquello? ¿Qué? A ver, no lo dije ¿Qué, lo que estaba abajo de la luna? No No Allá iba un... Una luz allá ¡Chinca! Dije, mira una... Y desapareció el Perú ¿No ha sido una estrellita fugaz? No lo sé, compadre Acá los eran los marcianos Los marcianos Te acuerdas, ¿sabes que vimos el ovni? Sí, vimos Mamalón, estuvo mamalón Sí, pero sí No me acuerdo Sí Bueno, esto... Ya lo echamos Chiquito Chiquito, chiquito ¿Que no vienen a tirar de brujerías hoy? Chavales, se pasan de lanzas Estos chavales ¡Vale!